En el día de ayer, Taibo me designó a su abogado defensor y ha aceptado la defensa. Doctor, ¿ya tuvo acceso al expediente o algo? No, todavía no tiene ningún tipo de acceso. Sé los comentarios periodísticos que hay, he hablado con el fiscal, he hablado con el secretario, pero recién la defensa tiene acceso al expediente en el primer acto defensivo que existe, cual es la declaración indagatoria del imputado, donde se le lee la acusación, la intimación de derecho y es ahí cuando la defensa puede tener acceso al expediente. Me imagino, todavía no me han notificado, que este acto se va a realizar, este acto procesal, en el transcurso de la semana que viene. El Código Penal fue modificado durante el transcurso del año pasado, finalización del año pasado, en su artículo 80, donde agranda el homicidio calificado penado con la prisión perpetua, en el caso primero del ascendiente, descendiente y cónyuge, sabiendo que lo son comerantes, también a los concubinos, a las parejas, exparejas y excónyuges. Y también agrega un artículo 11, donde concretamente pena el femicidio, es decir, el crimen, el asesinato cometido de un hombre hacia una mujer, ejerciendo la violencia de género. Lo tomo como un desafío, ¿no es cierto?, y me parece que hay que poner todo el conocimiento, la capacidad, la honestidad profesional que uno puede tener al servicio de una defensa, porque nunca hay que olvidarse, por más horrendo que sea el crimen, por más que duro que sea la condena, para que ésta pueda llegarse, tiene que haber una defensa ejercida correctamente. Por ahí, cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, creemos que solamente nos estamos refiriendo a que el Poder Judicial no sea dependiente del Poder Político. El Poder Judicial debe ser totalmente independiente, debe ser totalmente imparcial en su juzgamiento, y no puede haber ni presión social ni presión mediática en cuanto a sus resoluciones. Yo siempre recuerdo el final de un alegato, no voy a decir en qué juicio fue, donde el abogado defensor, y era un juicio donde había enorme presión social ni mérito, para que se obtuviera una condena de alguna forma, les dijo a los camaristas, si ustedes estudiaron en la misma universidad que estudiamos nosotros, hemos estudiado los mismos principios jurídicos, entonces no les pido la absolución, le exijo la absolución de mi defendido.